Mi nombre es Victoria Méndez Cervantes, Lutritat es una empresa 100% tabasqueña, nos dedicamos a la elaboración de granola deshidratada y horneada con miel, a la elaboración de amaranto tostado, tenemos amaranto para empanizar y también contamos con el amaranto para hacer bebidas frías o calientes, amaranto con chocolate y canela y azúcar. Todos estos productos los pueden encontrar en nuestro estado y también en una cadena comercial muy importante que está en nuestro estado y también aquí en México ya tenemos una persona que distribuye nuestros productos. Me pueden contactar a mi teléfono que es 9932-1301-39 y 9933-354-3265 en Villahermosa, Tabasco.